Pensar en el Medio Oriente es ahora parte de nuestra realidad. En todos lados vemos, pero este generalmente hace referencia a cuestiones negativas, como conflictos bélicos, fundamentalismo religioso, pero en el Medio Oriente hay más que eso. Nos impresionamos ante las costumbres tan distintas que retratan en las películas, formas de vestir, de hablar y de ver el mundo. Pero no estamos tan alejados, ni somos tan distintos. Las diferencias no son tantas. ¿Quieres sorprenderte encontrando los elementos culturales que nos unen? Quédate y conozcamos juntos la herencia árabe musulmana en México. Hola, mi nombre es Cecilia Riola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. El descubrimiento de América trajo consigo muchas cosas. El choque cultural que sobrevino ha sido de los más trascendentes en la historia de la humanidad. La conquista de España importó al nuevo mundo tradiciones distintas y la creación de una nueva cultura, con aportes mesoamericanos, españoles, pero también árabes. Pues su presencia en España por ocho siglos fijó elementos que quizá quedaron en las capas más profundas, en una herencia negada, pero de ninguna manera olvidada. Para comenzar, la misma España tiene un abrevadero multietnico, compuesto en épocas tempranas por los iberos, celtas, fenicios, griegos, cartagineses, romanos, visigodos y posteriormente castellanos, aragoneses, asturianos o leonenses. La riqueza mineral de España, tanto de plata, estaño y cobre, fue motivo de atracción de mercaderes extranjeros como griegos y cartagineses y la dominación del imperio romano, del año 219 a.C. al 19 a.C. En este tiempo, España era llamada Hispania. En el siglo V, España comienza a ser atacada por una tribu de los vándalos. Al poco tiempo, estos fueron expulsados a África. Gato histofílico. La palabra vándalo proviene de estas tribus que invadieron a España. Los árabes tomaron su nombre para nombrar a España, al Andaluz, o sea, Andaluz. En el año 456, los visigodos invaden España, ocupación que dura dos siglos. El poder de estos gobernantes fue decayendo. Así, cuando muere el rey Huitiza, en el año 710, el reino queda en disputa entre los herederos y nobles. El puesto lo gana Rodrigo. Sin embargo, la disputa continuó. En el siglo VIII, el imperio árabe había iniciado un movimiento de expansión santa por el Medio Oriente y el norte de África. Dato histofílico. El imperio árabe musulmán es comenzado por Mahoma, profeta que logró unificar las tribus árabes bajo una misma religión, la musulmana. Tras su muerte, surge la figura del califa, quien era el líder del imperio árabe. El imperio lo conformaban Siria, Irak, Persia y Egipto, siendo su capital Damasco. Aprovecharon el momento de crisis e incertidumbre y lanzaron un ataque a las costas de España. Así, tropas árabes y bereberes al mando de Taric derrotaron el ejército visigodo en la batalla de Guadalete. Este fue el inicio de la pérdida de España. A partir de ahí, ingresaron al territorio encontrando muy poca oposición. En tres años, los musulmanes lograron conquistar la mayor parte de las tierras hispánicas, a excepción de las regiones de Cantabria y los Pirineos, que nunca estuvieron bajo su control. Y así, toda España quedó al mando del califa de Damasco, Walid. El califato colocó un émir en la capital de Andaluz, Córdoba. Esta figura actuaba como gobernador. El primero perteneció a la familia de Omeya. En los siglos XII y XIII, la escuela de Toledo, ubicada en el centro de España, reunía a un conjunto de intelectuales que se encargaban de traducir del árabe al latín textos importantes de pensadores clásicos griegos, como Aristóteles, Platón, Vitruvio, Galeno, Euclides y Ptolomeo. Esto fue una importante actividad de recuperación y de rescate del conocimiento. Sin embargo, el califato tenía sus propios problemas, pues el único descendiente de la familia Omeya, Ab al-Ram, derrotó al émir, que representaba Damasco, y se proclama émir independiente y comienza el califato de Córdoba. Así también comienzan ocho siglos de dominación musulmana, que no estuvieron exentos de luchas. Un ejemplo de ello es la Batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, en la cual se enfrentaban musulmanes contra cristianos. Para esta batalla se unen los reinos de León, Navarra y Castilla, y es una victoria importante para la región católica. Esta batalla tuvo un significado importante en el proceso, que después se le nombró como la recuperación de España por los reyes católicos. Comienza con la alianza entre Castilla y Aragón, con el matrimonio entre Isabel I y Fernando V. En este tiempo, Al-Ándalus estaba regida bajo el dominio de la dinastía nazarí. Cuando se lanza el ataque para tomar la granada, se hace un acuerdo diplomático con el émir Boadil, mismo que entrega el reino de Granada a los reyes. Batistofílico. Bajo el gobierno de esta dinastía nazarí se construye la Alhambra, magnífica edificación que contiene conjuntos de antiguos palacios y jardines, residencia del emir de la dinastía nazarí, y posteriormente la residencia real castellana. Hoy es considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Después de esto, los siguientes años se produce un exilio masivo de musulmanes, de tierras españolas, y con la toma de Granada inicia un episodio nuevo en la historia, el descubrimiento de América. De esta sabemos que fue descubierta por Cristóbal Colón, quien convence a los reyes católicos de realizar una expedición a las Indias, y que al final lo que encuentra es un nuevo continente. Sabemos también que hubo un choque cultural entre el nuevo y el viejo mundo, que marcó la historia mundial. La llegada de los europeos a América significó un proceso de mestizaje y de aculturación, lo que en términos sencillos es que la cultura, la europea, se impuso a las culturas nativas, buscando asimilarlas. De ello surge un sincretismo que construye una cultura diferente, la mexicana. La aculturación española dejó en México la religión católica, el habla castellana y formas de organización social y política. De hecho, España tuvo en su momento un proceso similar con la invasión musulmana. En el contacto cultural, la influencia es a veces poco consciente, es decir, incluso la cultura dominante decide donar algunos elementos, pero también muchos de ellos se van sin quererlo. De tal manera que México tiene una diversidad cultural como origen, que viene de la conquista española, la herencia árabe exportada en el proceso y las culturas mesoamericanas. Esta herencia se hace presente en el periodo virreinal. Veamos pues cuál es la herencia árabe musulmán en México. En la arquitectura podemos encontrar los arcos de herradura, las bóvedas de panal llamadas mucarnas, techos abovedados. Un ejemplo de ello es el ex convento de la Merced, también el kiosco morisco de Santa María la Rivera, la catedral metropolitana y el convento de San Juan Bautista. En las artesanías, la alfarería en especial, la mayólica, fue una técnica traída por los árabes desde Irak. En 1540 se introduce a la Nueva España, en las ciudades de México, Oaxaca y Puebla. También la talabartería, la elaboración de piedras a través de cuero. En el lenguaje, el idioma español tiene más de 4.000 palabras de origen árabe, como ojalá, inshallah, alá, o que quiere decir si Dios quiera o si alá quiera. Guadalupe, guadilupus, que significa río de lobos, sandía, sandillá. Guadalajara, que significa río entre piedras. Y otras muchas más como guitarra, hazaña, máscara, mazmorra, momia, dado, algoritmo, arrecife, jabalí, jarabe, azúcar, aduana, ajedrez, alacrán, alfombra, almanaque, algarabía y aceituna. Dato histofílico. ¿Sabías que el idioma español está conformado por una variedad de dominaciones o presencia de otros pueblos? Su presencia en porcentaje de influencia es la siguiente. En la vestimenta, el rebozo, aunque no lo creas, tiene raíces árabes, en el almaizar morisco. En la gastronomía, el método de destilación de bebidas alcohólicas es una técnica proveniente del Medio Oriente. Gracias a esta es posible la obtención del tequila, el mezcal y las charandas. Los árabes la inventaron para la perfumería y medicina, pero al llegar a España cambia su uso para destilar vino. La conserva en vinagre también es una técnica heredada del Medio Oriente. Los chiles en nogada. Esto sin duda son una receta que presumimos con orgullo 100% mexicana, usada en festejos del mes patrio. Los ingredientes que se utilizan, tales como el perejil y la granada, provienen del Medio Oriente. Imagina este delicioso platillo sin la granada. El sharma, o aquí conocidos como los deliciosos tacos al pastor. El trompo de carne que va girando en el fuego es un elemento del Medio Oriente y es traído por migrantes libaneses en el siglo XX. Dato histofílico. La cultura árabe musulmana tiene una gran cantidad de aportes a la humanidad, como el café, la universidad, el conocimiento de la visión humana, los hospitales, los cheques, la cámara fotográfica, entre otras muchas cosas. Increíble, ¿no? En la actualidad, más que nunca, resulta importante hacerse consciente de los elementos que nos unen, no confundir las acciones de unos pocos por los de toda una nación. Así que entender un musulmán es la persona que practica la religión del islam. El islam se refiere a la religión monoteísta practicada por los musulmanes y que el islamismo puede tener dos acepciones. La primera refiere a las creencias de la religión islámica y la segunda hace referencia a la ideología política, los yihadistas, término occidental que refiere a la tendencia ideológica radical que apoya el conflicto bélico santo y el uso de prácticas radicales y que esta no es apoyada por todo el pueblo árabe musulmán. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia. ¡Suscríbete al canal!